En el video de hoy le daremos un ojo a las veces que el delantero del América, Henry Martin de 31 años, le anotó a un club europeo desde su llegada a las Águilas el 1 de enero del 2018, teniendo en cuenta que todos los tantos que marco fueron de carácter amistoso disputados en tierras estadounidenses. Repasamos la primera vez que lo hizo, fue un día 19 de julio del 2018 el América se enfrentó al Manchester United, encuentro que se disputó en el estadio de la Universidad de Phoenix en Arizona, el artillero mexicano marcó un gol de cabeza a los 59 minutos con el que abriría el marcador. Luego de ese tanto lo terminarían sacando de cambio y al final el partido quedó empatado 1 a 1. La segunda vez que la bomba apareció para fulminar el arco de un equipo europeo fue el 20 de julio del 2022 cuando el América enfrentó al otro gigante de Manchester, el Manchester City en el estadio NRG. En Phoenix, transcurría el minuto 43, las Águilas se encontraban abajo en el marcador por la mínima. Sendejas le mandó un pase largo a Henry que de manera sutil la mandó a guardar al fondo de la red y poner el empate al final, terminarían las Águilas terminarían perdiendo 2 a 1. La tercera vez que le anotaría a un gigante europeo fue el 26 de julio del 2022, el América enfrentó al vigente campeón de Europa el Real Madrid en el estadio Oracle Tank en San Francisco. Para este duelo Henry a los 5 minutos aparecería para marcarle a los madrileños, tanto con el que abriría el marcador, de lo que al final sería un empate 2 a 2. Y por último el cuarto gol contra un europeo sería nada más ni nada menos contra el Barcelona el 21 de diciembre del 2023 en el estadio Cotton Bowl de Texas. La bomba aparecería para marcar el gol de la victoria sobre los catalanes. Al minuto 82 de cabeza marcaría el tercer tanto de la noche para el triunfo por 3 a 2 de los actuales campeones de la apertura 2023. Hasta aquí el video no te olvides compartirlo y hasta la próxima.